Bueno, estamos aquí en Duken Duken 13, otro clásico innegable, y bueno, os voy a enseñar un poco como es el juego, es básicamente de la serie Do, o sea, es, me refiero, es de tipo dos juegos, como el primer Do, simplemente, bueno, tiene alguna diferencia y demás, pero está, está caliente, está interesante. Entonces, bueno, hay como, digamos que hay como tres capítulos, dentro de cada capítulo tiene diferentes niveles. Vamos a probar el primer capítulo, ¿vale? El primer nivel, sencilluco, así, para que no nos maten en plan de, en plan, bien. Vale, vamos, 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 vamos. Vamos, ambos, listos. Para cargarnos el conducto de ventilación y poder bajar. Pumba, a la calle. Bastardo. Un medkit. Y vamos a cazar más bastardos. Venga. Ahí está. Se ha bugueado ahí un poco. Bueno, básicamente esto es una especie de ventilación. Vamos a venir aquí a coger la tomadura. Vamos a venir con Lucas. Comisión. Hay un bastardo en la sala de proyección donde estáis parando, pero... Tongo Rick. Ahora nos lo que, ahora nos le cargamos. Cuando nos cargamos... Mal nacido. Estoy a tope de salud. Estoy a tope de salud, sí. Eh, el whisky. El whisky no puedo comérmelo. Toma... Comérmelo, sí. No puedo bebérmelo. Eso sí que repone salud. Maga, aguanta. La cura a todos los males. Entonces... A tomar por saco. ¿Tú? Atomic... ¿Qué? Vale. Eh... A mí... Epa. Me dispara sola el arma a veces. Puede pasar también en la vida real, ¿no? No. No puedo probar más eso. Eh... Voy a pillar los esteroides. Sí, ya. Bueno, pero no lo voy a usar ahora. Porque esto es lo mítico que disparas... Que disparas con el RPG... Y te acabas volviendo en una bola de llama, fuego y destrucción De la cual no puedes salir Y acabas muerto ¿Cómo me está costando matar a estos bichos? Ah, moridos muertos todos Ay, parece que estoy a tope de salud Tira, si tengo la tarjetura Ay, tardito Ay, si me vas a dejar coger esto Ay, si me vas a dejar coger esto Ahí está Yo lo que quiero es una escopeta para supericiar una escopeta Luego que me caigo Me caigo la acojonada es luego subir o tal ¡Hail a la reina, chico! Muy bien Pues este es el primer nivel Hollywood Allocaust Espero que os haya gustado Dadle a like si queréis más videojuegos de este tipo Viejunos Y si no, también los haré Así que no os preocupéis Venga, un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!